Hoy es el último capítulo de Pokémon Team Loki 3. Pero no, no estés triste, porque ya se acabó. Mejor sonríe, porque un día ocurrió. ¿Cómo están, mis peritos, aquí? ¡Yo soy el nuevo vídeo de Pokétomonsta! ¡Bienvenidos al episodio final de… Estamos queriendo robar más protagonismo, no entiendo nada. Es que me hace gracia el YoSuvoy y el Pokétomonsta. A mí me haría ilusión cuando acabe Team Loki y gritar todos a la vez. ¡Por la caracnofóbica! ¡Pokémon! ¡Tilón Team Loki 3! ¡Bien dicho, chavales! Que el algoritmo reconozca el Team Loki 3 para que nos posicione bien. ¡Otra tendencia! ¡Por cierto, chavales, chavales! Una tendencia más. Bueno, hay una tendencia que está bastante en auge, que es la de meterme cosas por el cul. ¡Pues adelante! La que no está tan en auge es el Bárbara. Al principio lo hacíamos mucho. No, 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 no. Dices tú… No, Bárbara no se usa. Literalmente estaba explicando que iría un capítulo especial y saltáis todos. ¡Es Bárbara! Bárbara, Bárbara, Bárbara. Bárbara, Bárbara. Oye, podemos abrir likes, chavales. Ya que estamos. Chavales, ¿podemos llegar a 10 000 likes si todo el mundo quiere Team Lock 4? Sí, sí, sí. Chavales, 10 000 likes. Yo confío. Estos gilipollas ni caso. Hacedme caso a mí. ¿10 000 likes? ¿Y qué hacemos entonces? ¿Y qué hacemos entonces Team Lock 4? Es muy fácil. Sí, pero de 2027. Hazme zoom. Hazme zoom, Joshua, hazme zoom. Si no llegamos a 10 000 likes, por mis cojones de autista que no grabó más Team Lock. No este Team Lock, sino la próxima serie de Team Lock. Este no, creo que es. Sí, sí que es verdad que es bueno. Antes de entrar a la sala del campeón y todo el rollo, ¿qué te parece que en toda la serie no haya habido un solo cambio de ropa? No, bueno… Es indignable. Bueno, y también me pareció espectacular el trabajo de mi compañero con las sillas y con las cosas balanceadas. Está la cosa como para tocarme los cojones. Mira, pido un aplauso… Miocarditis 2.0, no pasa nada. Claro, pido un aplauso de mis compañeros desde Samor porque sin él no lo hubiésemos metido buena en toda la serie. La verdad es que… La IA en algunas ROMs parece que significa instinto autista. Porque te vayas a tener un poquito espectacular. ¿Llevas pensando ese chiste desde anoche o qué? No, desde anoche llevo pensando en tu madre, que es diferente. Toma. Hijo de puta. Bueno, chavales, ¿podría decirse que La Madreada y el Jim Apple Bárbara son los dos memes por excelencia de esta serie? Sí, y el King Groudon también. Pero no nació aquí King Groudon. No, bueno, ya. Pero el meme ha nacido aquí, pero lo creen en otros. Aquí ha sido Bárbara. Chavales, voy a explicar rápidamente, antes de que me colguen un Bárbara, que estamos a seis muertes de distancia. Vaya estúpida. Y aun así, es posible que el Team Luna gane al Team Sol. Porque en el campeón las muertes valdrán doble. A cambio, hoy no va a haber ruleta de cartas. Oye, ¿quién juega hoy a vosotros? Vamos a jugar a Zen. ¡Qué bien! ¿Quién es en Paz Serie? Gracias por el ArticLoke, Josu. Vamos, vamos, vamos. Ya ha perdido. Como yo ya… Y el sábado lo reconoce ya. ¿Quieres saber cuál ha sido mi instrucción para Zen Poké Fan, Oscar? A ver. Juega despacito y mira cómo combaten ellos, porque a la que pierdas tres Pokémon hemos perdido. Turno uno, danza otra uno. Bueno, yo solo digo que el Espinda no está porque… Claro. Porque Dios no ha querido, pero bueno… No, no, no está. Chavales, en el capítulo de hoy hemos juntado tres Pokémon de cada equipo para formar un equipo, porque volvemos a los orígenes al equipo doble. Así que, por favor, Oscar, enseña tu equipo. Bueno, yo puedo llevarlo por Bluetooth. Gracias a Dios, no juega el ámbito. Lo puedo llevarlo por Bluetooth si quieres. ¡Qué puto equipazo, tío! Tenemos a Marruecos. Ni un solo movimiento les quitamos, ¿qué puto ha sido? No, ni le vais a quitar porque ya no va a tener que matar. Ni le vais a quitar, hijo de puta. Tranquilo, tranquilo. Ya, ya. Tenemos a Rixart, aquí este Cartana, que se chupa los fuegos. Está más caliente que vuestra mismísima madre. Es espectacular este Cartana, ¿verdad? Que vuestra mismísima madre, de loco. Tenemos a Widi, perfecto. Carrillo Widi. Bueno, y asuelve la fuerza, cuidado. Tenemos a Johan aquí, buen defensivo especial. Johan Calaña, Johan Calaña. Nos Calaña, y encima es robusto. Teníamos que meter tres y tres de cada equipo, y este yo creo que quedaría bien. ¿No has metido a la cabra con pensera? No, porque tenemos a Widi, en verdad. Claro. Ay, ay, ay. Tenemos a… Otro puto Waller de los gos. Ojito, eh. Que asco. ¿Las tres aportaciones de Josu son tres Turbo Wallers? Sí, sí. Sí, sí. Tres Strikers descabezados. Por eso mi liga de Pokémon dura casi una hora y media, es lo que tiene, la verdad. Claro. Y, por último, tenemos a Zerok. Es por eso no puede faltar. No, ¿verdad? No hemos quitado ni un ataque Zen. Es que me cago en la puta, tío. Se protegieron de los dos, tío. Pasaron de todo. Solo quisieron que… O sea, preferían perder nueve turnos antes de quitarse Spora, tío. Que sí, que sí, que sí. ¿Qué fue lo de no protegerme de la Choice Band diciendo «No, no, ya tendrás otra portugía para chetarte?» Bro, literalmente, eso impide que me pueda chetar. ¿Qué te refiero? No, pero lo que se intentaba… Está rabioso, está rabioso. Pero no entiende que, en verdad, lo que se pretendía ahí era llegar con más escudos a los que nos están tomando. Claro, claro. Sí, para protegerme de un nada. ¡Claro, la verdad! ¡No, pero si te protegiste locos! Me protegiste de un nada y de un Guzmán. ¡No! No, te protegió de la última carta que sí te saboteaba. ¡Claro! Yo tenía supuestamente un Giovanni, él no se la creyó, dijo «no tienen nada». Zen, me protegiste de un Guzmán que se cancela cuando mata un Pokémon. ¡Joder, chabos! Que sí, Zen, que eres Team Sol, tío. Que no te enrolles más. Ya está, ya está. No pasa nada, no pasa nada. Siempre lo ha sido Zen, ¿no? ¿Bigotes? ¿Vuestro equipo? Zen, vuestro equipo. Nuestro equipo, en este caso… Vamos con los que importan, que es Jesus Potenciero. Bueno, en este caso… Energía. Vale. Tenemos a Ricapija Impulsero. Y tenemos a Zat Castro Pelaje Recio. Los otros tres son tres de Chamor, que no le importan a nadie. Son los que te van a dar el combate, gilipollas. Literalmente sí. Tenemos a Ernesto, ACA, José Antonio… José Joaquín, José Joaquín. Zen, que no tengas sentido. No lo saques, solo juega con los tuyos. No lo saques, da igual. Voy a jugar con los míos. Otro Potencia Espora. Pero esto es bastante más lento, la verdad. Oye, perdí, es una locura de equipo. No está mal. Una puta locura. Tiene dos Potencia, un Gigasweeper, un muro… El muro top uno de la serie. O sea, va bien, va bien. La verdad es que sí. Chavales, lo importante… Eso sí, lo importante es explicar qué es este combate final. Yo lo sé. Claro, vosotros dos no tenéis ni idea. Modo mantener, modo mantener. Es verdad, modo mantener. Por si acaso que mueren los Poké de Montaviso, eh. Pensamos que esto sería lo mejor para terminar Team Block 3. Me encanta lo del Chamor que yo cuando es el Zen diciendo… Benz, mete… Yo haría esto. Y yo, venga, vale. Y el trabajo lo he hecho todo yo, pero vale. No, a ver, no, no. ¿La idea ha sido mía? Sí. ¿Y quién ha hecho todo lo demás? No, pero el punto aquí es los que han hecho el juego contra los que no. O sea, que cuidado, eh. Hoy tenemos el mismo equipo. Nos vamos a enfrentar el mismo equipo los dos. Y los movimientos no están puestos por mí porque no son equipos nuestros pasados. Son aleatorios de lo que haya aprendido en el random. Pero son los mismos y el mismo enemigo para los dos. Así que hay igualdad de condiciones. Va. Lo que sí voy a decir. Posibles combinaciones por las cuales nosotros, Team Luna, ganemos. Si vosotros escurreáis y nosotros tenemos tres o más… Bueno, si tenemos tres, empatamos. ¿Verdad? Si tenemos cuatro, palmamos. Y si tenemos dos, ganamos. Exacto. Si vosotros sobrevivís con uno y nosotros tenemos dos bajas solamente… Solo dos bajas… Empatamos. Empatamos de nuevo. O sea, hay varias posibilidades. En el caso de empate, ¿qué os parece que una ruleta decide nuestra gopa? Bueno, la verdad es que no estaría nada mal, eh. Ese final de arco no me lo esperaría. La verdad es que después de haber estado tres meses compitiendo, que lo decide una ruleta, es increíble. Increíble, eh. La mejor serie de la historia, tío. Chamor, ¿qué te parece Jesus de primeras? Escudo los reales, Oscar. Pues, chavales, estamos ready para entrar… A la sala definitiva. Al ojete de vuestra mamá. Literalmente. Vas para allá. Venga. Adelante. Vamos. La sala del campeón. ¡Dito! 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 Perfecto, chavales Chavales, reiniciamos ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé por qué, no está cambiado eso Ah, no, espérate que yo no he pillado la rombuena, creo Hostia, yo que tampoco No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, de verdad No me lo puedo creer, de verdad Chavales, ahora sí Silencio, obelisco Aprovechadlo para dejar un likeazo 10.000 likes Josu No, está esperando Es silencio, no está quieto Está esperando que la silla vuelva a por ella Chavales Aquí Se lee ¿Te crees que eres muy fuerte, eh? Todavía no nos has derrotado Habéis vencido a los equipos míticos Pero queda mi arma secreta Tengo ganas de que la veáis ¿Te imaginas que es un exodia? ¿Cómo se puso la madre? Un poco antiquimático Antiquimático que esté crucificado aquí, ¿no? ¿Pensabais que ganaríais Team Loki 3? Ni de coña, chavales Os presento a vuestro combate final ¿Quién es este? ¿Qué? ¿Es Ronaldinho? Bárbara ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡Nos enfrentamos a Bárbara! ¡Bárbara! ¡Bárbara! Si no sé leer Y me lo ponen ya Es que no sabía que le ibas a leer Tú que es la mente Soy el Napoleón Bonaparte De los maestros Pokémon Este es buenísimo Haciendo el tonto, eh Y voy a ¡Barbagueagos! ¡Bárbara! ¡Combate contra Bárbara! ¡Creíble! ¡Báate de Bárbara! No me lo puedo creer Es histórica esta mierda Hermano, voy a intentar buscar un remix de la puta canción Para ponerlo de fondo, tío Mira a Bárbara No he encontrado ya ningún remix de Bárbara ¡Qué es Bárbara! Hermano, está pico Entrenador Bárbara, te desafía Vamos para ella, mi gente ¡A Guillermo Loco también! ¡Es histórico! ¡Un merga el prisma! Oye, ¿qué es? ¡Un es que no es cola, cola! ¡Es ultra! ¡Es merga el prisma! Vaya ¿Qué coño es esto? No, Samu, no has puesto 6 Prima, ¿verdad? No No lo creemos, ¿no? No es Pobre Bueno, Zen Despacito No, despacito Me da evolución Me da evolución Núcleo Si se bosté Tendrá fucking banda Es agua, es tipo agua Es tipo agua o algo así Mira Yo le realizo Le realizo, eh ¡Mierda! ¿Vamos? Verás que este tipo ha dado alguna mierda Escudo realiza al guarro ¡Hostia! ¡Trampa Rocas! Hoy el Charis da la mitad de vida ya No me lo creo Sí, amigo Sí No me lo creo A ver el núcleo ¡Hijo de puta! Eso está puesto de Dillo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Oscar, me ráfago Que el mío me hace lo mismo Claro, claro Me ráfago, Oscar Ráfate, ráfate, ráfate Me ráfago, me ráfago ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡Me lanzo las alas! ¡Es pura! ¡Es pura! ¡Me retira! ¡Hostia, lo cambia! ¡Turbolita! ¡Con dioses! Oscar, nos puede... Nos puede dormir... No, al Benicio no lo puede dormir, ¿no? No, pero te puede pegar un bombón Papá, pero no creo que es bombé ¡Aguada! Bueno, voy a seguir, rapaz ¡Aguada! ¿De qué tipo echar el mírico? ¡Mirad el tipo! ¡Mirad el tipo! ¡Mirad el tipo! ¡Ado y Aro! ¡Mirad el tipo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué familia, tío! A ver... Por mucho que cambie aquí... ¡Vamoo! ¡No, no, no! ¡Qué ama y le gordo! ¡Bien, ya, ya! Buena gualeada, buena gualeada, chivatrón A ver, Zen... ¡Eh, vámonos! ¡Mira! Digo yo... ¡No, hombre! ¡Qué cabrón! ¡Te has rafagao, chivato! ¡Se ha rafagao en el turno clave! ¡Qué cabrón! Tío, tío... ¡Bien, Yosu! ¡Yolo! ¡No, no, no! ¡Me crumba! ¡No, no, no, no! ¿No será ultimate, no? No es ultimate. No, no es ultimate. ¡Chiquito cristal que va a tener Yosu! Vale, Oscar. Me tengo que escudar aquí, tío. Bro, se puede lanzar a los dragones y estamos literalmente de sitio a la boca. Estáis muy pesados escudando y os vais a arrepentir. Amor, os voy a tirar un lloverhojas. Bro, este cabrón sabe lo que la ha metido. Puede… Escucha, 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 escucha. Oscar, se va a comer caspañol. ¡Qué buena! Pero lo aguanta, pero lo aguanta. Pégale un bombón, pégale un bombón. Que me mata, que me tira algo fantasma, coño. ¿Qué? Me va a pegar con algo fantasma, eh. Padre nuestro… Hostia, sea basuro. Oscar, me voy a escudar, tío. Es que me va a pegar algo fantasma porque me baja, tío. Escucha, si se carga, estamos muertos. ¿Cómo lo ha aguantao? Si se carga, estamos muertos. Literalmente es suyo. Vamos a fallar. Yo nací siendo un guarro y moriré. A ver qué hacer. Me va a tirar algo fantasma, tío, porque tiene lo de luna. Que si no, nos sentenciamos. Siguen decidiendo… Hermano, es que son muy lentos, tío. Pégale un bombón. Si te mata, no pasa nada. Tenemos otro Pokémon para hacerle frente, pero es mejor pegarle antes de que se eche. ¿Pero qué? Si se echa, no soy pedo. Venga, le voy a meter a la guardosa. Madre de Dios bendito, yo soy. Pégale, pégale a guardos tú. Si te mata, si te mata… ¡Oh, mira la gracia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Planta feroz! ¡Planta feroz! Pero tiene que recuperar en el siguiente turno. ¡A tomar por culo, vaya gordo! ¡Planta, pero! ¡Escucha! ¡Dos cuerpos! ¡Me veo dos cuerpos! Me boteo. ¡Vale, vale! ¡Espera, espera, espera! Hay que decidir… Escucha, escucha, escucha. ¿Cuánto llevamos? Esta hay que actualizarlo al instante, ¿eh? Sí, sí, sí. Josu, ¿cómo verías que entre cero con una espora que está paralizado, una danza al eteo y ahora al eteo a la loca? 188, ahora vamos 194-198. ¿Cómo lo verías? Se va a hacer mucho daño con las trampas rocas. La espora lo duerme, se queda mínimo un turno, danza al eteo. Estamos más rápidos y se pega su ala mortífera. Vale, echamos. Tiro llueve de hojas. Sí, sí, llueve, llueve. ¡Hostia! ¡Hostia, siada! Va, va. Esa es la única oportunidad que tenemos que usar a este. Claro. Ahora nos cogemos muchísimo daño, no pasa nada. Hay que cambiar zen. Vale, vale, vale. Va a tirar el lío de feliz acción. Cuidado, cuidado. Escucha, espora. Va a tirar el lío de feliz acción. Está muy metido, amigo. Rikapija no está mal. O Rikapija o troncos. Sí, Rikapija. Rikapija está de locos. Aprovechad aquí. Vale, dale. Venga. Mira cómo están mega evolucionando las ratas. No, hombre, no. Si yo lo dejo en base. Van a esporar. Venga. Buenas horas. Me da una, oscárez. Vale, zen. Sí, una, una, una. Estoy más rápido. Hubiese sido lo bueno atacar y luego esporar. Ya, pero pues fuego resplandear y quitarle defensa especial. O danzar y luego esporar. Qué gilipollas hemos sido, tío. Ya, ya, lo sé, lo sé. Lo he pensado también. No pasa nada. Da igual, da igual, da igual. Prueba lo que quieras. Aquí sí que sería más rápido. Ha sido mala esa. Vamos. Vale. Pégate un bombo. Vamos. Lealo, lealo. Vamos. Bien, bien, bien. Turbolita paralizado. Bien, bien. Buen impulso. A ver qué le quitan a esta gente, tío. Hostia. No pasa nada, no pasa nada. Despiértate, Necrozma, tío. Hola. Y dar, hermano. Escucha, ¿te quieres tirar otra danza de Teo? Me la juego. A ver. Foco, foco, ahora. Te pondrías a más dos. Y luego a la mortífera mira todo lo que te ha curao. Me la juego, me la juego. Vea, está bien. Y ese rango de vida creo que matas, eh. Me la juego, me la juego, me la juego. Foco. Foco resplandor. Vale. Baja defensa, baja defensa especial. No, surf. Vale. Vale, vale. Estrálale, 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 estrálale. Estamos, estamos, estamos. Este Necrozma no será de Málaga, ¿no? Jaja. Estrálale, estrálale, estrálale. Está durmiendo muchísimo, tío. Este Necrozma no será de Málaga, ¿no? ¡Uy! ¡Mira la corán de una! Yo soy la coránima, yo soy la coránima. Con vuestra pida, tío. Oye, ¿y la coránima dónde está? Con ánimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Xamor, te dije… La habéis perdido con algo. Xamor, te dije que había que cambiarlo manualmente. Os pusisteis tontos y me dijisteis que mantener las habilidades. No, no. Al contrario. Yo te dije que en tu ROM la iba a perder igual, que daba igual meterla en la cápsula. Es verdad. Dale a seguir, eh. Dale a seguir, pero vemos lo que tienes. Sí, espacito… Fuera de tu bolita. Vale, fuera de tu bolita. No, no. Es que hay que seguir porque hay que seguir, ¿me entiendes? Porque no podemos cambiar. Sí, pero… ¡Oh! Un momento. Vuestro turbolita… Dale a Pokémon. A ver la habilidad que tiene el Charizard. Se cambió, pero va a ser buena. Eso significa que le puse algún mega Charizard y alguna habilidad de alguna serie anterior. Dale a datos. A ver si es bueno o no. A ver si tengo más de mal vendido. Sistema alfa. Serás hijo de la gran puta. Toma, toma. Pues la última scripteada de locos. Hermano, esto es una locura, eh. Me la pela. Espóralo, espóralo. Espóralo, espóralo. Eh… Me quiero hacer combate esponado entero, eh. Puedo tirarle humareda y quemarlo. Tú jugar como quiera. Yo te digo… Espera, espera, espera. Una doncita traviesa, ¿no? ¿En serio? O troncos o firmeza. Este va a ser físico, seguramente. Una doncita traviesa. Y si te veo por especial va a pegar menos. Y llamarada. ¿Le has jugado? Sí, sí, sí. Un poquito, ¿no? Un poquito travieso, travieso. Ya está, así travieso. Hermano, hermano, hermano. No paran de dormir a todos, chamor. Qué asco, tío. Están tirando esporas aleteo a todos, tío. Un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. ¡Os te ha despertado turno uno! ¡Pero si tenéis Máster en defensa especial! Hostia, te hubieras metido por cuatro, eh. Ah… Joder, no te toca. Qué asco, tío. Se acabó, se acabó. Se acabó Team Locker 3. Se acabó, tranquilo. Se acabó Team Locker 3. Amar show, tranquilo. Mortífalo, tú mortífalo. Se acabó Team Locker 3. Venga, mortífalo. Que no, que no. A ver… Crítico, bolita. Hostia, puta, tío. Crítico, bolita. ¡Cometón Draco! ¡Cometón Draco! ¡No te toca, no te toca, no te toca, tampoco! ¡No te toca, bolita! Crítico. ¡No te toca! No te toca. Mira, mira que firme, mira que firme. Si no habéis malmado un Pokémon… Volita, por favor, volita, por favor. Le llama a las saladas. ¡Cuánto pega, loco! Lo ha reventado, hermano. ¡Qué hace! ¡Hala! Sigue, sigue, sigue. Hasta que quememos. Sigue hasta que quememos. Eh… A ver, el equipo… Está de –2 de ataque especial, eh. Tenemos todos vivos. Tío, sí, tenemos todos vivos. Hola, 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 hola. Hermano, el show que estáis dando, sporeando desde el… ¡Chavales! ¿Cómo que con Keldug? ¿Cómo? Hostia. Lo hizo. Atentos. ¿Qué coño es esto? ¡Son baguettes! ¡Son baguettes! ¡Franchutti! ¿Qué hace el efecto de Franchutti? Son putas baguettes. ¡Franchutti! ¿Qué hacía el efecto de Franchutti? Cuando te lo saque, lo leerás. Habré estado atento. En lucha, Óscar. ¡Metele un bombón, metele un bombón, metele un bombón! Se lo van a guanchotear, chavo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco, tío, qué asco! ¡Partida la bárbara! ¡Aparte la bárbara! ¡Aparte, la parte, la parte! ¡Franchutti! ¡Aparte la bárbara! ¡Venga, tío! ¡Piri, piri, piri! ¡Piri, piri, piri! ¡Piri, piri, piri! ¡Qué asco más grande! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Qué putísima vergüenza! ¡Qué putísima vergüenza! Ve tranquilito, Yosu, ve tranquilito. Tranquilito, tranquilo. No voy a explorar, no voy a explorar, no voy a explorar. ¡No voy a explorar! Es que todos los Pokémon que me están sacando, el Charizard se los hace, eh. Sigue, sigue explorando. Sigue explorando, Yosu. Sigue. Vete una estallaneta y lo parto en 40 minutos. ¡Sigue, eh! No, sigue, eh. Pero exploralo, asegúrate. Asegúrate de que puedes pegarle el estallito bien. Asegúrate, Yosu. Asegúrate, Yosu. Estás stoleando un solgaleo, tú también, eh. Asegúrate. Sí, sí. Espérate, Yosu, espérate. Espérate que termine de stolearlo. Va a tirar un restau todo, va a tirar un restau todo. Toma. Ya nos la ha tirado, ya nos la ha tirado. Vale, Zen. Qué asco dais el que tiene un troncoso a más seis en defensa física, eh. Vale, Zen. Cambia, cambia, Zen, cambia. Pestillo. Está quemado con la… Gilipollas, 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 gilipollas. Especial a mínimos. No me los puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no supe cambiar? Tienes sombra trampa. No tiene sombra trampa, te ha hecho mil temblores. A ver, ¿cómo está tu chaviza? No está tan cargado. Dale más al chaviza. No está tan cargado. Qué asco más grande, tío. Es un poco tu opinión, eh, Oscar. Ya, ya está cargado, está cargado, está cargado. Estaría más cargado si fuese con anima. Estaría más seis, eh, pero bueno. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chavales. Vuestro Charizard sweepa su equipo entero. Es super eficaz contra todos. Es que, hermano, yo estoy viendo que está sacando y le halo, le estallo… ¡Mira, mira, mira! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! Zen, tenemos un problema. Y Zazkastro también. Es que está hecho medida para que Charizard destruya. Esto está hecho para que… Para que Charizard destruya. Para que Charizard destruya. Ni en el último capítulo has podido no scriptear la ROM para que ganen ellos. De verdad. Esto… Toda la serie intentando que gane el otro equipo. Este… Que me toques los cojones. Te lo digo de verdad, eh. Este Zazkastro, chavales… Espérate, no hagas nada a Zazkastro. No, no. Este Zazkastro creo que es… Este Zazkastro creo que es… Estos gilipollas, en vez de ganar, quieren que perdamos, que es distinto. No, no, no. Vamos a ver, Josu. Tú come palomitas. Mira eso. Van a tirar… Somos emperadores romanos. Se los cometa se los cometa. Hemos echado a los puercos a pelearse en un combate. Oye, hermano, mira lo que te está quitando. Es vergonzoso, eh. Pero que está a menos seis. ¿No has parado a spamear cometas dracos? Cállate. Si nosotros no morimos suipeando, vosotros no morís porque nos bajan a ese tanque. ¡Claro! Pa' bajaros a ese puto muro… Están creceliando todo el combate. Pa' bajaros a ese puto muro es una locura, eh. Yo creo… ¿Queréis ver cómo lo bajan? Mira, chavales, yo creo que no dais tanto… No, pasa las dimensiones, pasa las dimensiones. Si me eso lo explota… ¿Dónde va? ¿Dónde va? A pitar la espora, la verdad. Cambia, 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 cambia. Eso, atento. Espera, espera. Aplanta dragones, este hijoputa. Aplanta. Igualmente, tía, chamo, lo que tenía. Que da igual que te duerma. Tú lo veo un poco así. Tú lo veo así. Sí, por favor. Lo he metido a 300, pero que va lentísimo igual, coño. Zen está… Me cago en Dios, chamo. Y tú me dices que no cambie, coño. Unos momentos después… ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Hostia! ¡Qué vergüenza! Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Qué vergüenza! Vale. Vale. Vale, vale, vale. Estamos despiertos. Estamos despiertos. O sea, nosotros strikeamos, pero vosotros gigawaleáis. Gigawaleáis. Mira, Zalcastro contra Zalcastro. Eh… Mundo Gálido. Supongo, ¿no? No pega nada, tío. Mundo. Vaya. No falla. Madre mía. A ver si te baja la defensa… ¡Uy! ¡Ah! ¡Eso ha sido crítico! ¡Que vergüenza! ¡Que vergüenza! ¡Que vergüenza! ¡Que vergüenza! Ahora sí cámbialo. Porque vas a tardar la puta vida en matarlo. Ahora sí cámbialo, va. Sí, no quería que lo cambiara delante de un smirgel que te iba a explotar en la cara estando tu a más seis en defensa, Zen. Dos, tres. El Jisur está bueno aquí. Ten raza, Zen. Saca el dragonoide. Échale raza. Échale raza. Ten raza, Zen. ¡Cobarde! Que lo ha metido, que lo ha metido. No, ha metido el rica pija, tonto. La madre. Rica pija. Pero yo no sé para qué sacar rica pija sentiría un puto muro a más seis que aguantaba bien. Pues porque ¿para qué vamos a estar aquí peleándonos con gilipollas? Pues mira, para que no te haga esto. Te va a caer la defensa… Porque la cosa es que me quiero ir a comer. Rayo, hielo por cuatro… Ah, perfecto. Ahí estamos. Por cuatro… No, por dos. Por cuatro, por cuatro. Por cuatro, por cuatro. Ah, bueno, vale. Por dos, porque tiene… Bueno, Josu, por favor, estallado. ¿Sí? No, estallado no. Le tendré que alar porque pega normal. Está estallido en verdad, ¿o qué? Tira… Bueno, espera, espera. Tira la mortífera. No, tú tienes la mortífera, pero… ¡HOLO! Así son 150 de potencia, eh. A tomar por culo, Zen cambia. ¡Que no! ¡Que son más rápidos! ¡Cámbiate! ¡Que no puedo poner de cuerpos, coño! Toma. 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 ¡Ese show, Zen, tío! ¡Grande! Sí, porque vuestro show sí que está siendo increíble, eh. Mira, yo en mi defensa tengo que decir que el Pokémon lo creó mi compañero, ¿vale? O sea… En mi defensa tengo que decir que me lo vendió Zen por 50 kilos. Es gilipollas. Sí, sí. La verdad que sí. Perdón, perdón, perdón. Eh… ¿Qué me está haciendo? Para variar… Para variar… No sé, pero cambia, Zen. Te ha hecho para la baja. ¿Qué me está haciendo? Meta a Boaz. Meta a Jesus. Meta a Castro. Una… Una más, ¿no, Zen? Una más del Team Sol. Chima más. Una más del Team Sol, correcto. Sí, efectivamente. Toma. Batallita baja. Vale. Oye, joder. Esa crítiquero, eh. Me ha pegado, me ha pegado. Voy a tirar una tormenta. Tormenta, sí, sí. Sí, una tormentita, una tormentita. Hermano, hermano. Para que no te suba la defensa y te pegue esta dragón. Bien, buena tormenta. Súbete, súbete. Buena tormenta. No se sube. No se sube. Mete Martillo. Martillo, Martillo mata. Estás cagao cuando no te has subido la defensa, eh. Vamos, Martillo. Juan. Claro que lo parte, lo parte. ¡Fuera! Desafiante a ese último combate, eh. Dale, papi, que te voy a esperar el último Pokémon. ¿Qué haces, compadre? Oye, que no se han bajado ni uno, eh. Ah, es alerta. Buéralo, buéralo. Qué guapo que te hable en francés histórico. Para volarlo. Está guapísimo, tío. Joder. No lo voy a matar, no de un martillo dragón. Cambia al bicho, que quiero ver la suife. Nosotros le hemos matado de una, eh. Cambia, cambia, cambia. Nosotros le hemos matado de una. Llave, loco. No sabría decirte por qué. Fíjate que no estoy del todo seguro. Atento al ataque que te va a hacer Zen. Joder, chavo. Las púas, las púas. Las púas y rocas. ¡Panda ayer! ¡Está durísimo! Y hambre para mañana. ¡Uy! Madre mía, menos mal. Joder. Es que es como un Machada. Es martillo hielo. Es martillo hielo, ¿verdad? Es una puta, loco. Olo, olo. Me iba a pegar martillo hielo al Jesus, tío. ¡Panda ayer! Zen. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Chamork! No hay manera posible de remontar esto. ¿Qué haces? ¿Te imaginas que ahora me roba las sombras? ¡Oh! Bueno. Sí, sí. Un zadcastro roba sombrero. Cuidado… Movimiento Z… Verás. Rip emulador. Rip emulador. Bien. Déjalo ahí, déjalo ahí. Mientras termina el combate. Porque… Pues, chavales… ¡Chavales! ¡Chavales! Menos mal… Menos mal que para que podáis… Voy a explicarlo un poquito. Voy a poner el contexto aquí. Porque es que… Explica, 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 explica. Voy a explicarlo un poquito. Para que podáis ver el final de la serie, nosotros… Lo hemos posteado un poquito. Porque si nos llegan a hacer movimiento Z y se queda tan bien parado, pues no tendría sentido esto, ¿no? ¡Claro! Sí que ya estamos en el final, ¿de acuerdo? Aunque también digo… También digo que aquí realmente todos somos Team Soul, ¿vale? Antes de acabar esto ya que Sam… Sí, menos yo. Menos yo todos. No, no, no. Sam has criteado la ROM a favor del Charizard del Team Soul. Y luego… Muy bien. Ha sido Team Soul desde siempre. Oscar, hace un minuto estaba llorando de que no tenéis cola mía. Se ha visto, se ha visto. Sí, bueno, pero… La verdad que… Era la cólera. Era la cólera, era la cólera. Así que, chicos, decido… Pulsar la A. Vamos a ver qué tal. Decido ir. Lo baja de una, lo baja de una. Castañón, Castañón. Aguanta. Buena guareada. Ojo. Buena guareada. Ojo. Bueno, pues ya está. A ver, a ver. Castañón se abre. ¡Cero! ¡Cero! Que los Prisma no tienen ataque, solo tienen defensas y vida. Bueno… Va que… Ha muerto en stats. Yo creo… Bueno… Que está bien. Es que es hasta poético. Si os fijáis… Sí, ahora que sí. El equipo del pueblo que ha tragado pinga durante 59.000 capítulos… No había manera. Se ha comido las mayores injusticias salvajes. Así es. Gana esta serie… Dale, dale, dale. Por Dios. Y el equipo de hijos de puta se come un bárbaro. Puedo hacer un matiz. Puedo hacer un matiz pequeñito. El hijo de puta que se ha tragado todas las… Las posibles en la ROM scripteada. Y todas las posibles que llevo aquí desde el principio, la verdad. No, no. Yo me las comí contigo. Yo me las comí contigo. Y cuando Samor se cambió… Cuando tuviste una mínima posibilidad de irte, lo aceptaste, eh. Lo aceptaste. No, no. Pero era obligao. La cosa es que, por lo que sea, la suerte se cambió un poquito, ¿no? Cuando Samor se fue por allá. Un poquito, un poquito, un poquito. Antes que nada, vamos a decir que… Chavales… El Amebosis y yo… Nos vamos a jugar el título de campeón de Team Loki… En un nuevo versus. Martes, día 2 de julio, aquí en mi canal. Os esperamos. No, está ya neta, está ya neta, está ya neta. ¡Queremos comer, dale a estallido! ¡Joder! Hostia, está ya neta, que lo mata igual. ¡Qué le haro, coño! Le quiero hablar. ¿Pero qué es el movimiento característico de la serie? ¿Por qué no lo has matado así? Hay que darle, coño, ya está. Bueno, sí, ya está. Tenemos que terminar con toda la vida, tío. ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Mondier! ¡Mondier! ¿Qué es que sé? ¿Qué es que sé? ¡Sí! ¡Oh! ¡Cinca! ¡Cinca, bravo! Le he puesto que dé el máximo de dinero. ¡Cinca, de hecho! Hay que robar dinero a Francia. Hay que robar dinero a Francia. Perfecto. He perdido a un tremendo equipazo. Supongo que el único francés capaz de ganaros es Sedoune. Puede que al final España sea mejor que Francia. Tiene algo que no se va. Correcto. Sí, mejor dicho. Pero aunque haya perdido el combate sin lo que tres, ha sido una serie increíble. Je m'appelle Bárbara y soy fan de los Enses. ¡Grande! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Bárbara! Me pasa por confiar en un francés para esto. Puede que hayas derrotado al T-Rock esta vez. Pero, Chamork… ¿Cómo? ¡Nos veremos muy pronto! ¿Has metido promo de tu próxima serie? ¡Por supuesto, Enx! Por supuesto. ¡Escucha, Josu! ¡Corta esta parte y ponga el trailer de nuestra serie! Puta, no, hijos de puta. ¡Corta esta parte y mete el trailer de nuestra One Lock! No, no, es que Óscar le estaba diciendo… ¡Chavales, chavales, chavales! Vamos a hacer la promo de nuestra puta serie, pero no… ¡Zúmeame, zúmeame, Josu! Chavales, antes de que se vuelva a ver su serie, el Josu ya va a hacer un One Lock. ¡Chupad los bigotes! Sí, para jugarnos el campeonato de Team Loque. Team Loque 3, el verdadero ganador. Se va a titular. La semana que viene empezamos, chavales, ya está. ¡Rip bigotes! ¡Perfecto! Espérate, a ver si hace promo de verdad, Chamork. ¡Ahora toca lo que toca! ¡Ha nacido un nuevo campeón de Team Loque! ¡La serie llega a su fin! ¡Enhorabuena, equipo vencedor! Injustamente, la verdad. ¡Hasta aquí la serie! ¡Esperamos que la hayáis disfrutado! Injustamente. ¡Y gracias por estar siempre ahí ratones! ¡Nos veremos muy pronto con más! Con más. Toca decir adiós a osenses. De momento. De momento. De momento. Aparentemente. Lo de que la despedida de la serie la haga Giovanni. ¿Qué sentido tiene, Chamork? Ya, un poco raro, un poquito raro, un poquito raro. Mh. Soito pesao, Bárbara, Bárbara, Bárbara. Bárbara, 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 Bárbara. Bárbara, 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 Bárbara. Bárbara, Bárbara terrible, barbarísima. Bárbara chao. Buena chao. Bueno, chavales, hasta aquí. Qué poético que tenga un Conkelldor con unas pagues, tío. Muchas gracias. Yo que sé, llámame loco, pero muchas gracias a Magic Fusion y a YajangX por contar con los chavos de Yantex y Magic Fusion. Muchas gracias por todo. Hasta aquí Team Loki La verdad es que ha sido Una serie bastante mística La verdad Tengo que agradecer también A mi colega Bigotes Porque aunque le hayamos Rabiado con cólera Durante casi 50 capítulos Ha currado con los ROMs Se ha preparado las bárbaras Se ha preparado un montón de cositas Los equipos Los omegas y tal Aunque a veces se ha decidido El ganar el combate Porque no se ha puesto arcoja arena Con un Pokémon injusto No pasa nada No pasa nada Lo hemos disfrutado mucho También creo que ha sido La serie en la que más cólera Ha habido por parte nuestra ¿Verdad? Sí, sí Ha habido un pique insano Ha habido un pique insano La gente estaba Pero en pie de guerra a muerte Claro Mensaje para las ratas Sois muy pesaos a veces Sois muy pesaos Nos veremos chicos En el próximo Team Loki Que será Team Loki La serie de las madres ¿Por qué? Porque será Team Loki 4 Perfecto ¿Cómo? ¿Cómo? Team Loki a 4 Ese está malo La serie de vuestras madres Chavales que le vamos a hacer En fin chicos Nos vemos prontito Muchas gracias por todo Adiós Chao Chao La serie de vuestras madres